...reestimar, porque cuando uno trata de compararlo, por ejemplo, con las que se publican oficialmente, las que se publican oficialmente se nos convierten en un test libre, porque hay pensiones, misiones, de una bienes de una misión, etc. Pero lo que registran es un COVID-19, o sea, solamente el 45% de ese 12% de personas de ganada de retiro tienen una pensión en el Instituto de Desarrollo del Segundo Social. El 33% ni está jubilado ni está pensionado. Esto que nos da un total de un millón...